Una tarjeta roja, este 4-4-2 se las trae, ¿eh? Esto es... ¡Carámbulo! ¡Eso! Hemos vuelto, queridos amigos, y porque tenemos en el corazón a nuestro público arequipeño, seguimos hablando del Belgar y tenemos una información que, obviamente, el señor Diego Rivaletti maneja por encima del señor coordinador de piso y mía, así que él la va a decir. A la hora que hablamos de refuerzos, empiezan a llegar mensajes. Música, por favor. Dicen que están buscando un jugador de mitad de cancha para adelante, peruano, que aún no tuviera participación en la apertura, y hay dos opciones. Una es Alex Zuccar, que está siendo también pretendido por Vallejo y por la U, que no ha jugado para Cristal, por lo tanto está habilitado para jugar campeonato, y otros sirven a Ávila, que hoy jugó para Morelia, hoy jugaron los tres peruanos para Morelia, por la Copa MX, Flores y Ávila jugaron y salieron, y Sandoval se quedó todo el partido y terminó haciendo el gol. Ray Sandoval metió gol, ¿no? Metió gol, pero puede ser Ávila, puede ser Zuccar, y creo que uno de los dos, no creo que vengan los dos, le serviría de mucho, sumado a Ramos, que parece que ya es un hecho. Entonces terminas ahí dándole un poco más de opciones al técnico y de soporte al plantel, ¿no? Mira, que te han hecho mucho caso rápidamente, Pedro. A mí no. Tú lo cubrabas una... No, todos dijimos que debería... No, pero si va a cochar en sentido común. Lógico, hay plata y hay necesidad jurídica, dame un refuerzo, pues, ¿no? Dame algo. Y el medio campo era lo que... Bueno, pero finalmente terminas trayendo a estas alturas al mejor jugador posible. O sea, ahorita no estás para darte el lujo de decir, mira, necesito un extremo de tales características, porque no lo vas a encontrar. Lo que te queda en el mercado es muy poquito, entonces vas por lo que es posible, no por lo que quieres, ¿no? Y lo que tienes que hacer es, para seis partidos, como decía José, porque ya no es una serie de un partido, necesitas tener la mayor cantidad de buenos jugadores a disposición. ¿Y José? No, sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ahora, entre Zúcar y Ávila, difícil, ¿ah? Ávila tiene más experiencia, Zúcar es más joven, no sé, ¿ah? Pero son, o sea, son... Son cualidades diferentes. Por eso digo, Zúcar es que por eso digo, son jugadores... A mí me parece que... Pero fuerte para el área y Ávila es uno que se puede recoger a hacer fútbol. ¿Pero tú crees que el maillaje necesita gente adelante? No, pienso que necesita uno que colabora con el equipo. Contra Caracas en el equipo lo hizo muy bien, Aracaki terminó siendo titular, pero Aracaki es un chico muy joven. Entonces, sí te viene bien tener una alternativa... Incluso, mira, si va a Zúcar puedes terminar jugando 4-4-2. A ver, hagamos el... Tiene un volante más y no necesariamente jugando 4-4-3-2. Hagamos el ejercicio. Mira, delantero tiene cuesta. Lo entró un rato por ciento. Está este que nombró Pedro, ¿cómo se llama? Y no de arriba. Que juega por afuera. Que juega por afuera. Aracaki y Vidales. Aracaki y Vidales. Que juegan por afuera. Aracaki lo puede usar de punta como lo usó el otro día. Me parece que Mergar sí tiene que buscar refuerzo. Está Iberico también, pero Iberico me parece que no. O sea, yo lo derramo. Ojalá caiga Ramos al... No, Ramos parece que es una buena alternativa. Pero hagamos el ejercicio. En el medio me parece que Mergar está bastante bien. Tu técnico... Comencemos por aquí. Tu técnico del Mergar. Tienes estas dos opciones. Zúcar. A quien el Sporting Cristal... Escuché hoy a Michael decir que no lo quería ceder ni a la U ni a la Alianza. Si arriba también escucharon lo mismo, me corrigen. Para comenzar. Cristal lo quiere ceder. Es ya... Sí, sí, sí. Es un trascendido, es algo... Pero quiere que le pongan plata. Sí, claro. Y que no vaya a la Alianza y la U, además. Es algo que la U ponga mucha plata, digamos. Claro. Que no lo va a hacer. Zúcar o Ávila para ti, como técnico del Mergar. Mira, razonando lo que Mergar me ha enseñado el día de hoy, Ávila entiendo que por su retroceso y su juego... Su juego de colaboración. Cuando es delantero, él baja, retrocede, toca, se desmarca, entra... Incluso por su buen rendimiento de altura. Y su buen... Él en Huancayo la recontra de Escocio. Entonces, para esos efectos, Ávila me parecería más útil hoy día. Ajá. Así como te puedo decir que Zúcar sería una alternativa muy interesante, por ejemplo, en la U. Muy interesante. Irvin Ávila es Juan Opeña. Después desarrollamos otro momento, si quieren. Pero Ávila, por lo que retrocede... Y Ávila tiene mucho gol también. Ávila no es que... No, Ávila... Ávila es goleador. Sí, Ávila fue capaz de meter 20 goles. Claro. Ávila es goleador. O sea, no solamente es un tipo que, por característica de retroceso, puede colaborar con el armado del equipo. Ávila es goleador. Ramón, para ti. Siguiendo la misma premisa. Irvin tiene más experiencia que Zúcar, sin ninguna duda. ¿En altura te refieres tú, por ejemplo? Lo que pasa es que en la altura de Irvin Ávila ha rendido bien. Muy bien. Sí. Ha rendido bien. Es juanuqueño. Jugó en Huancayo. De Huancayo creo que vino a cristal. Es más, las dos últimas veces que Perú ha jugado en La Paz, Ávila ha jugado. Ah, sí. Sí, tienes razón. Con Margaría en el equipo especial, que empató 1-1. Y en el partido famoso de Cabrera y eso, Ávila ha jugado en los dos partidos. Y Ávila consiguió, con sus goles, que el estadio centenario de Huancayo, no sé cuánta gente entra en Huancayo, pero yo me acuerdo, a todo, estuve ahí me parece, todo el estadio, y esto no se lo regalan a nadie, ¿no? Todo el estadio, en la época, sería 2010, que jugaba por ahí, 2009. 2009. Con el equipo recién ascendido. Lo dirigía Roberto Mosquera, ¿no? Él llega 2012 a cristal. Ok. Entonces, esto fue 2009. Sí. Con Mosquera, que heredó el equipo de la Sudamericana, que lo agarró destruido y lo hizo protagonista. Todo el estadio gritaba, Irven. ¿Cómo gritaba? Estoy ronco, no puedo. Irven, Irven, Irven. O sea, Irven. No lo pueden, no, no. Es que no puedo gritar. Ya, ya. Este, me ha dejado ronco en serio el gol. Irven, Irven. Todo el estadio. Ha sido el último. Irven. Mira que han jugado delanteros interesantes en Huancayo. Ha sido el último delantero coreado por la tribuna de Huancayo, que es una tribuna exigente. Público huancaino, no te la regala. No te lo regala. Todo el estadio lo ha reconocido a él, su capacidad goleadora. Va a Melgar, es goleador. A Melgar, no, a Cristal. Es una alternativa bien interesante. José, cerramos con Diego. Sí. Bueno, yo opino igual. Ahora, lo de Zúcar es curioso también, ¿no? Porque es un chico que viene de Europa también, ¿no? Y sin duda aportaría a un equipo como este, ¿no? A cualquier equipo le va a aportar. Lo extraño es que no juegue. O sea, lo extraño es que no juegue. A mí, te soy sincero, ¿ah? Y lo he conversado además con su primo. José Muestra Herrera. Bueno, pero es... Es lógico, pero me refiero, o sea, no sé. Y el otro día Palacio le dejó la mejor alternativa al técnico. Pero por eso, pues. Porque en el momento que habla con Zúcar, el técnico, porque normalmente he escuchado que el técnico ha hablado con él que le dijo, buscate un equipo donde te dé la posibilidad de jugar, ¿no? Claro, porque si tú ves, tengo entendido que Zúcar, según recuerdo, no entró en lista. No. El partido no entró en lista. O sea, no fue que era alternativa a Palacio. No. No, no. Pero iba a estar en lista. ¿Y qué pasó? Él no quiso. O sea, lo conversó con el técnico. Para que quedara abierta la posibilidad de... Para que quedara abierta la posibilidad de conseguir un equipo. Porque si él supiese... O sea, él sentía que si no jugaba a Herrera, jugaba a él. Correcto. Y lo desestimaron su... Y finalmente se decidió el comando técnico de Cristal en Huancayo. Ya se decidió por Palacios. Sí, claro. Y el otro día con Valianza también por Palacios. Entonces, evidentemente, para el comando técnico de Cristal, Palacios está por encima de Zúcar. Correcto. Ahí es donde Zúcar dice, bueno, si voy a ser el tercer delantero, prefiero buscar... Ahora, Palacios y Zúcar son jugadores distintos. Totalmente. Completamente. No, no se puede. Completamente. Eso me parece hasta cierto punto injusto. Obviamente, Herrera y Zúcar no tienen comparación. Herrera es un súper goleador. Y ponerlo a costado de Zúcar con la juventud que tiene, no me parece justo. Porque es de otro nivel. ¿Quién está...? Pero... Perdón, ¿quién está de central por izquierda? Villalba. 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 Y para ustedes, con la llegada de Cristian... Para mí va Narváez el lateral. Villalba. Narváez pasa de lateral y Ramos de central por derecha. Todos los partidos, con 90 minutos. Claro. Villalba. Sí, pero Ramos también sería titular. Ramos titular y lo tiro a Narváez a jugar de lateral. A jugar de laterales. A jugar mucho tiempo de laterales. Narváez puede jugar también de medio campo, ¿no? Narváez puede jugar lo que quiera. Pero por eso digo, es que tampoco sería un deseado. Pero es un crack. Pero yo a Narváez... Yo a Narváez no puedo... Mira lo que te digo. Hoy día a Narváez, más que a la defensa, el Libra servió al medio campo. Lo que pasa aquí. Cuando selecciona un jugador importante en la línea de cuatro como Marváez, o sea, el técnico se pone a pensar. No es fácil. No es fácil. No entró mal Pablo Fuentes. Además tuvo una buena barrida y ahí cortó una pelota. No es fácil poner el hombre adecuado ahí. O sea, tú miras el banco y decís, bueno, este es el hombre, ¿no? Porque tú tienes que llevar un suplente para los dos. A mí Carmona de lateral siempre me ha parecido que... O sea, Carmona es una especie de lo que pasó con Víncula, ¿no? Un jugador que era mucho más ofensivo, que terminó retrocediendo y convertido en lateral. Pero no tiene oficio de lateral. Tiene la potencia, tiene la fuerza, pero tiene esos problemas de marca. O sea, el error de hoy es un error de cálculo que a un defensor de oficio... No le pasa, no le pasa. Ahora, Ávila yo lo comparo más con Joel, pero con gol, obviamente, ¿no? Pero es más delantero. Ah, por eso, con más gol. Pero por eso me gusta, porque ese no coge más. Cuando se juntan esos dos... Es que eso, es que me da el juega a unir líneas. O sea, a... A conectar. Sí, a conectar. Yo voy a utilizar otro verbo, pero a conectar. Sí, claro. Por eso. Por eso a mí me parece que en ese caso le vendría mejor. La cosa es que hay soluciones, ¿no? Hay soluciones. Claro. Hay soluciones y hay un gran futuro para lo que va a ser... La Copa Libertadores para el Melgar. La próxima semana va a estar lindo. Va a estar muy bien. El martes juega Melgar San Lorenzo. Sí. Y el miércoles juega Cristal primero en Concepción. Y... Y más tarde... Apenas acaba el partido de Cristal juega Alianza River. Pero, ¿sabes? Vamos a tener grandes programas esa semana. Es siete... No. Seis. El Alianza River es... Es seis y media. Seis y media. Seis y media. Y el partido de Cristal es cuatro y cuarto, cuatro y diez. Porque se maneja la hora argentina, que es ocho y media, ¿no? Y, además, el partido de Cristal coincide con el segundo tiempo de Champions. O sea, va a Champions la próxima semana y el partido de Cristal coincide con el segundo tiempo de Cristal. Y Alianza siete y... Perdóname. Seis y media. Las altas instancias de este canal están pensando tener programas especiales. Hay un rumor de que River traería un equipo medio alternativo. Porque, ¿qué pasa? Faltan... Creo que nos faltan más de siete o ocho fechas en el torneo. Faltan cinco fechas en la Argentina. Cinco fechas. Quince puntos. Y River está a tres puntos de meterse en Copa Libertadores el siguiente año. Ahorita está en pre-Libertadores. Tiene que superar a Atlético Tucumán, creo. O a Boca. Pero Boca, digamos, está ahí a tercero. Porque está Racing, Defensa y Justicia. Boca... ¿Asegurados en Copa, casi? Boca un poquito más atrás, pero digamos. Y River juega dos partidos importantes que, si los gana, se mete cuarto, probablemente. Y con eso juega más tranquilo la Libertadores. Porque si no, tiene que ir o a ganar la Copa Argentina o a ganar la Copa Libertadores para meterse a fase de grupo de Copa Libertadores. Entonces, aparentemente, podría ser que River venga a Lima cuidando un poco de gente para darle prioridad a esos dos partidos del campeonato. Tiene que jugar con Newells, ¿no? Antes de venir a jugar con Newells. No sé cuáles son los dos partidos, pero juega domingo con Newells y de ahí juega la siguiente semana. Entonces, si gana esos dos partidos, esos seis puntos lo podrían asegurar en la Copa. Entonces, de repente, y eso sería una gran noticia para Alianza, o el segundo equipo, aparte, River tiene una cantidad enorme de lesionados, pero el segundo equipo de River es un buen equipo, pero no es el equipo titular, ¿no? Claro. Ese partido, para los que quieran ver, que es un River de 33 puntos, en el quinto lugar, se enfrenta contra Newells el sábado. El sábado. Para los que quieran. Y San Lorenzo juega viernes. San Lorenzo juega viernes, sí. Yo sí espero... O sea, vamos a estar cargadísimos de fútbol. Yo sí algo les pido a los equipos, pero no sé esta vez, es que jueguen desenfadados, sin temor, que se puede, que se olviden de lo que ha pasado los últimos, no sé, 10 años. ¿Ah? Con intensidad. Pero, escúchame, es difícil. Ya no digo magia, con intensidad. No, cierra la idea, cierra la idea. No, no, eso. O sea, con intensidad, pero iba a añadir intensidad, pero con fútbol también, ¿no? Exacto. O sea, es lo que todos queremos. O sea, ya dejemos de estar pensando en los últimos 10 años y en los fracasos del fútbol. No, como lo logró Melgar. Exacto, ya. Como lo logró Melgar. Pensemos en lo que ha hecho Melgar ahorita. Y vamos a enfocarnos en eso, en que las cosas salen mejor. Yo espero que los tres equipos hagan una buena fase de grupos. Va a ser difícil. Ojalá clasifiquen y si no, mínimo, que sigan en la Sudamericana. Porque hoy día la Libertadores te da la posibilidad de, siendo tercero, seguir jugando internacionalmente en la Sudamericana. O sea, llegar vivos también en la última fecha, ¿no? Claro. Son seis partidos. No puede estar en la fecha cuatro eliminado. Tienes que llegar vivo en la última fecha y si no pasaste porque hay una pulseada importante, bueno, no pasaste, pero... Que no nos goleen. Por eso, llegar vivo. Llegar vivo en la última y que la pulseada sea hasta el último día. Exacto. ¿No? No queremos otras cosas que ya hemos visto. Muy bien. Oye, abriendo un poco... Sí, me tengo que ir a la pausa porque se viene un partidazo mañana. Eso, eso, eso. Barça-Real Madrid, Copa del Rey y es la vuelta. Así que... ¿Estás con ganas hablar de Vinicius? Aquí seguramente sí. No, 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 no. Este 4-4-2 se las trae, ¿ah? Esto es... ¡Carámbulo!